Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot de rastra el ala a la colombina, pero siempre viene a la equina y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay, sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Aprendí la radio! ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¿Los cronistas de Momo? ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡La diaria planificación! ¡Fueron molinos de viento! ¡Y con el viento en la cara! ¡La vida se nos pasó! ¡Con aluminio en la cara! ¡Con aluminio en la cara! ¡Con aluminio en la cara! ¡Con gijote de la mancha! ¡Mancha roja de tomate! En el blanco pantalón Salimos de la vida prefabricada De camisas almidonadas Y corbatas acardonadas Salimos de relojes ladrando alarmas Calendarios tachando lunes Y de agendas acobardadas Cambiamos el combustible que escupe el humo Para trasladar los sueños en bicicleta Salimos de todo eso para encontrar la felicidad Rima consonante de la libertad Dejamos los aparatos de conexión Dejamos el noticiero de lado Joguera con el periódico de hoy Y con el de ayer, papel picado Tarjeta internacional, recorrer los continentes Y si no alcanza la plata, para escapar del país Me conformo con salir, gastar y contaminar Que al mundo al final de cuentas Le queda un montón de años más Seguro que van a ser La bacteria que a su modo De plástico se alimente Y expulse oro La libertad La libertad Elegimos la libertad Y nos aburrimos Seguridad Seguridad Repreciamos la seguridad La libertad Y nos arrepentimos Fuimos Quijote Por años Contra molinos De ventoleras Fuimos bufones Malabaristas En esta sucia ciudad Fuimos remeras Con aguacanes Y sombreros Con monedas Y pantalones A rayas Cortando el bulevar Fuimos orgánicos Y nos cansamos Vamos por la nueva vida Como nos pidió el sistema Una vida más normal Fuimos orgánicos Y nos cansamos Vamos por la nueva vida Como nos pidió el sistema Una vida funcional Seres maleables Intercambiables Con ideas reciclables Prefabricados Domesticados Acostumbrados A madrugar Acostumbrados A madrugar Fuimos Quijote Por años Contra molinos De ventoleras Vos, Rodri Mirá lo que nos vendió El cagador De la empresa De viernes Es como el cerro De Montevideo Sin la cancha De ramplas Acá Abandoné todo Para Para venir a esto Y yo me resfríe Y es una cagada eso No me estás tirando el pie El matito Yo lo único Que te estoy diciendo Es que yo me resfríe Y vengo acá Con todo esto De la vida natural Viste hace tiempo Que la vengo llevando Meta, meta ahí Evitar los soles Viste porque Nada más que eso Te viene un cáncer Ahí que te querés morir Después Vas a poder seguramente Y Y ahí vengo Esquivando, esquivando La vida natural Encima esto De andar masticando coca Es un bolazo Es un bolazo Hace rato que estoy acá Con este pedazo de lechuga En el cachete Y no siento nada de energía Eso es relativo Eso es relativo A mí por ejemplo El refrio no me lo sacó Pero estoy duro Y eso está bueno Eso está bueno Vivo remangando ahora Y la gente sospecha Y con cierta razón Como que he consumido Alguna estupefaciente Pero no, no Es solo hoja de coca Pura hoja de coca natural Frío Humedad Con un duro al lado Esto más que una experiencia de vida Parece estar en julio En la Amsterdam Yo quiero volver a la oficina Rodri Yo también Yo también Pero me gustaría estar Un poco más tranquilo Más tranquilo Volver a la oficina Es un anhelo Volver a usar shampoo Para mi pelo Volver a la camisa Y chinas azules Volver a dejar la huella En el reloj El espleno se entretenía Y aunque el sueldo estaba allá abajo Era un sueldo que estaba fijo A la quincena del trabajo A Rinaldo y una licencia Quince días para el descanso Y trescientos cincuenta días Llorando La ilusión del ascenso intacta Como el River del 2012 La ilusión de escalar la empresa La ilusión de subir a flote Ser el empleado del mes El que vende más hamburguesas El que tapa más veteranos El que vende curso de mierda A estudiantes apaisanados Para que ser libre Si esta esclavitud Tiene algo copado Ser asalariado Para que ser libre Si en esta afición Me das media hora Pa' descansar Y me duermo Soñamos una motocicleta Por América Latina Logramos sillas con rueditas Dando vueltas en la oficina Soñamos cambiar el mundo Queriendo cambiar el nuestro Hacer la revolución Con el mínimo esfuerzo Que lindo grupo que resultó ser este ¿Te das cuenta? La verdad que sí, está precioso Todos emprendedores Estoy fascinado ¿Te imaginas si fuéramos todos así? Ah, no se puede No se puede, Mati No se puede ser todos emprendedores Porque eso está En lo más profundo Ahí de... Vos decís que nacen así Eso es así Se nace así Está en el ADN Así en lo más metido El que es una luz Es una luz y va a brillar toda la vida Ahora el que no... Capaz que no Capaz que no Porque eso está ahí En los cromosomas ¿En los qué? En los cromosomas, Mati ¿No los conoces? Yo te lo presento Somos como somos Cromosomas, cromosomos Somos como somos Cromosomas, cromosomos Como un cativel y corte mariposa Que en una parrilla Descansa la brasa Le damos la forma Y color a la raza Como el nucleosoma De la cromatina Que está agrupado También concesado Y que la nafase Está duplicado La fuerza de copiar Y de replicar Y formando cada proteína Traemos la data De tu familia Los lunares de tu madre Y como tu padre Cicatriza las heridas Somos como somos Cromosomas, cromosomos Dicen que en el ADN Está todo lo que sos Entonces yo me pregunto No queda nada que elijas vos La personalidad y las decisiones Están de la concepción Si será bueno o mala gente Ya viene desde el embrión La genética que un feto Ya carga predestinado Y por eso los católicos Al aborto lo han criticado El cromosoma triple X De la pornografía El cromosoma X-Men Cinematografía El gen triple X Siempre puede variar Triple X en Japón Es el gen del hentai El X-X-L Se asocia al sobrepeso El pre-X-X-L Pornografía de obesos Cuando hay muchos genes Somos generosos Cuando hay lindos gestos Somos gentiles El gen que provoca Atracción por las primas Es el gen que tiene El general Artigas El gen genocida El gen genocida Del gen Giscan El gen provagina Genicología XI, XI, XI XI, XI Y nace con testículo el gurí Bueno, a continuación Le vamos a demostrar La separación De los cromosomas En la mitosis Rodri, es viernes Para mí No da para andar Gastando energía En hacer dos genéticas Distintas, ¿viste? Estoy totalmente de acuerdo ¿Te parece Si con lo que haiga Hacemos un par de gemelos? A mí me parece Bárbaro Una mitosis lluvia Hagamos Que cada uno traiga Lo que quiera Y hacemos unos gemelitos O lo que sea Lo que alcance Estoy bárbaro hoy Porque la noche Está preciosa No hay humedad Arrancarla temprano Que mañana laburo Mati, tranquilo Hacemos una mitosis Llevadita, bien llevada Entre amigos Ahí tranquilitos Sin mucho descontrol Y más que nada Para pasar lo lindo Acá entre cromosomas Amigos, ¿no? A ver ¿No? Con lo que tenemos Vamos a armar Un par de gemelos Que sean igualitos Desde afuera Y por dentro Nada que ver Con lo que traigamos Vamos a armar Dos mismos humanos Que uno sea el quijote Y otro el bufón Que uno sea empresario Y laburador Uno que cuestione Si el otro puede O no ser la dos Es que te hace ser deportista Para otro lado Es que te hace ser estudioso Para otro lado Tengo un gen de Almagro Pero tíralo para la izquierda Perdón, Prise Tengo dos gen de Almagro Disculpen, ¿eh? Ese tíralo para la derecha Así como venga Tengo un gen de Andrade Ese tíralo para la izquierda Acabo de encontrar un tercer Almagro Ese tíralo a la mierda Che, les digo en serio Vamos a parar un poco con esto De que los gemelos nos están quedando todos iguales Porque al fin y al cabo Nos quedan todos insoportables Le pegás a uno y le duele al otro No, 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 no Eso es chamuyo ¿Qué va a ser chamuyo? Mirá Con lo que tenemos Vamos a armar un par de gemelos Que sean igualitos desde afuera Y por dentro nada que ver Pero háganlo en serio Pongan esfuerzo en ser precisos Que de lo contrario En vez de gemelos Serán mellizos Rodríguez Viste que este cumple todavía no está terminado Pero vamos a ir para atrás en el repertorio Dale, sí, sabelo ¿Qué hago? Se dice que este grupo de Quijotes bufones Antes de salir en búsqueda de la libertad A las montañas del norte Encontraban retazos de libertad En el placer Dale, vos Placer Que escondían En sus fetiches Fetiches donde la excitación Era dada por la dominación Sadomasoquismo uruguayo Que mezclado con nuestras costumbres De juntarnos a hacer asados Dio lugar al Asado masoquismo El sadismo y el masoquismo El sadismo y el masoquismo Fue lo que nos dejó el marqués de Sadec Allá en el siglo XVIII Y hasta hoy sigue en pie El sadismo y el masoquismo Basado en la dominación Basado en la dominación La violencia y la fuerza bruta Para lograr la excitación Hernández Hernández y el masoquismo y el masoquismo Hernández y los antes Nos quiso meter el sadismo Pero junto a cabeza de vaca En nuestra cultura metió el sadismo Los asados masoquistas uruguayos Varios siglos echando carne a las brasas En la actualidad se juntan en reuniones Secretas en sus casas Sin que nadie se entere de sus manias Sin que nadie sospeches o fetiches Se juntan a ser asados A sentirse dominados Se pegan con chinchulines Se amarran con tripa gorda Se tapa los ojos para descifrar Si la morcilla es dulce o salada Dale, dale, dale No te cagues, no te cagues Échame chimichurra en los ojos Que me quiero sentir bien Pará, pará Tenemos que establecer una palabra de seguridad ¿Una qué? Una palabra que si la decís Te tengo que parar de tirar condimentos en los ojos Para lograr la excitación Y el aplauso para el asador Hay que ir al límite de la cuestión Asado masoquismo Entonces la palabra de seguridad va a ser Goyete Sí, Goyete Manini Ríos De presidente Goyete, Goyete Goyete Che, ¿le parece mirarse un debate de Sash y César Vega Ahí, ese que estaba en desayunos informales? Goyete, Goyete, Goyete El Gucci De diputado Goyete, Goyete, Goyete Che, pero mira que estuvo bueno el debate Salió como así como Bien sádico, así como Goyete, Goyete, Goyete Disfrutar cuando te someten Es la base de esta práctica Es sufrir, disfrutar Es sufrir, disfrutar Es la táctica ¿Te acordás cuando fue que hiciste lo de asado masoquista? Me acuerdo como si fuera ayer Un día pedí un bife Y me lo dieron Pedí un bife cocido Y me lo dieron jugoso Y eso me excitó ¡Oy! La seguridad De repente ignora algún sueño junto al bienestar Se hace más volátil el tiempo Va encontrando el punto de la ebullición Cuando el llanto se hace vapor El vapor condensa y la nube lloverá Arreglar las ideas de amor Agua y rayos de sol La semilla porfiada que va Buscando la mañana La puerta con llave El abrazo fuerte La canción como herramienta para ahuyentar la muerte El cajón de aborto Será congelada Poto ser la luz Melodías entre las centrales Asegurar el corazón Porque puede detenerse también Aunque sea un santamén Unos minutos no más Asegurarse la razón Discutir con o sin ella también Asegurarse la canción De volver A rimar con la lágrima así Del payaso feliz Boca gigante y la ritorna son De nuestra bufónada Seguro es el acto de envejecer Cada hora una hora más Envejecer Desde la niñez Desde la niñez hasta acá Se van cantando Se van cantando Se van cantando del tablado Los bufones Cargando con algunas rimas al costado Con la emoción de retirar la garganta Y el peso muerto del letre de la semana Cargan con risa toda la inseguridad Mientras se rinden a bailar una vez más El adiós Echao Que lindo es volver A cantar quizás Y si me apresuro Te aseguro Que no siento ser tan joven Que el cárcel me incomoda Un poco más El adiós Adiós Que no hay más final De repente Sea un punto y aparte Poco felices La cuarteta en la bajada Pero es sincera Con su gente una vez más Bailando Sin prisa Se chocan En la fila del final Resongan una rosa en la calera Te giran sus sombreros Ahora El adiós Echao El adiós Echao Que lindo es volver A cantar quizás Y si me apresuro Te aseguro Que no siento ser tan joven Que el cárcel me incomoda Un poco más El adiós Adiós Que no hay más final De repente Sea un punto y aparte Poco felices La cuarteta en la bajada Pero es sincera Con su gente una vez más